Soy la voz de aquel niño pequeño Que se acostaba siempre con el mismo sueño Concéntrate en lo que decían todas las señas Pero su corazón tenía un solo dueño Y era la música Por eso la sentía como mágica Y ahora lo puedo contar Y soy la voz de los que ya no pueden hablar Y ya no confío en nadie No me vuelven a fallar Mi corazón ahora de hielo No me lo pueden robar Se ha derretido con el tiempo Y el tiempo va a evaporar Por eso mismo yo ya no lo vuelvo a dar A veces esta vida me hace sentir trágico Que por culpa de una niña ya no creo en el amor Pero si miro para arriba Sé que me cuidan los dos Vuelvo a creer cuando me junto con los dos Con un rober en el patio escuchando a Lalo Por Teo y por Arcángelo Y soy lo que soy Aunque me canse de este mundo No le bajo ni un segundo Mis orígenes llevan a donde voy Me ven pasar y uh, yeah La baby siempre dice yo soy tú, yeah No dimos na' si pasan la patrulla Lo muevo un día veinte, aleluya Uh, yeah Parecen bobo, estoy tirando puya Cuando tranquilo no estoy en la suya Pero manito si tú quieres puya Voy a hacer que huyas Estoy luchando por lo que soñé Para que a lo mío no le falte de comer Aún no está más arriba pero mami va a saber Que ahora yo lo afirma mucho más cerca que yo A veces pienso en déjalo pero sigo por la mamá Porque con este talento yo seré el rey en el lana Yo busco vivir tranquilo, vengo de no tener nada Yo pegado en la V, tú en YouTube, fuck tu fama Que lo hago por lo mío, lo hago por la calle Yo soy el mejor sin ser mejor que nadie Tienen que enterrarme para que me calles Como dice su, tengo un demonio y no me sale ya Que yo esté en los carteles no es casualidad Y tú esa mierda que hablas te va a intoxicar Tú dices que mi música no vale na' Y con una vez hice en dos horas impecable Solo odio aquel niño pequeño Que se acostaba siempre con el mismo sueño Concéntrate en lo que decían todas las señas Pero su corazón tenía un solo dueño Y era la música Por eso la sentía como mágica Y ahora lo puedo contar Y sé la voz de los que ya no pueden hablar ¡Suscríbete al canal!